Esto es un proyecto que se llama la autorización de láminas de seguridad y control solar. Antiguamente se llamaba el polarizado, pero el polarizado era una pintura que ya no se permite, un aerosol que se colocaba hace muchos años. Esto es una tendencia que hay en muchas ciudades como la nuestra, por la protección solar, la temperatura, pero también por la seguridad, porque también estas láminas hacen a que no se desgrane los vidrios del auto. Está terminantemente prohibido laminar, por ejemplo, el parabrisas delantero. Bueno, nosotros lo que proponemos es que tenga un máximo del 30% de oscurecer, digamos, o el tono de los vidrios laterales y la luneta o el parabrisas trasero. También, bueno, es importante en el sentido de que es importante y necesario también. Muchos requieren de que esta ley salga también, porque la tendencia es que prácticamente muchos autos en San Juan están tonalizados, pero con este porcentaje que es el límite y para estar en un todo de acuerdo con la ley nacional de tránsito, que si bien hay una provisión en esto, pero en uno de los artículos autoriza a las diferentes regiones, en este caso a provincias, a legislar en materia de acuerdo a las características de cada uno. Y nuestra característica en la provincia de San Juan es esencialmente el sol y, bueno, es una de las causas por qué presento también este proyecto para que no tenga problemas también en las inspecciones técnicas que tienen los autos en cuanto a la seguridad de cada uno, que es la RTO. Usted me decía recién que una de las comisiones que se vea... Sí, la tonalidad del 30% es que se oscurece, pero se ven las figuras, que es lo importante de esto para mantener, digamos, para no darle seguridad también a la gente que está en el exterior, de que de ahí van personas, cuántas personas y la cantidad, mejor dicho, y que creo que estamos dentro del margen que establece la ley nacional. El proyecto se viene presentando ya hace 5 años, hoy día lo que pasó es que justo se presentó en el 2020 y tomó estado parlamentario un solo año, entonces lo hemos vuelto a presentar ahora y también para ver si vamos a tener una prórroga de sesiones y vamos a trabajar en función a ver si se puede hablar con... ha pasado a dos comisiones, que es la de legislación y asuntos constitucionales y justicia. Así que vamos a tratar de que se pueda debatir este tema y si se puede, en una o dos sesiones más poder sacar este proyecto. Diputado, gracias. Gracias a ustedes.